Monterrey culminó el torneo como el equipo más goleador de la apertura 2017 con 29 dianas, situación que habla de su poder ofensivo y es un fiel reflejo del gran plantel con que cuenta. Sin embargo, ningún jugador mexicano se hizo presente en las vallas enemigas y tal vez nunca como ahora la directiva atinó en la contratación de sus extranjeros, pues estos terminaron convirtiendo todos los goles en fase regular. Cabe recordar que hasta el autogol a su favor en el reciente Clásico Regio, ante Tigres, fue también de un jugador foráneo, del brasileño Anselmo Vendrechovski Jr. La mejor carta de rayados es Avilés Hurtado, Cole, quien llegó para este torneo y con 11 anotaciones culminó la campaña como campeón de goleo individual, compartiendo créditos con Mauro Boseli, León. El segundo mejor anotador de rayados en las 17 jornadas, fue Rogelio Funes Mori, ARG, quien se destapó con seis tantos, mientras que Dorlan Pabón, Cole, convirtió cinco. Asimismo, Carlos Andrés Sánchez, URU, anotó dos dianas y con una contribuyeron, Daniel Jesús Vangioni, ARG, Celso Gamarra, par, Nery Cardozo, ARG, y Jorge Benítez, par. Rayados fue el equipo que más triunfos obtuvo, un total de 11, obteniendo algunas goleadas en el certamen, contra Tijuana, 0-3, Chivas, 4-1, y Toluca, 4-1. En el conteo, clavó 11 tantos en estos tres enfrentamientos.